Toda Uy, no, no ¿Qué? 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 Si Es la otra oportunidad que tiene Vamos, tranquilo, no hay nada Mira por tu pie Yo no te tengo contenta ¿Por qué? Yo no te tengo contenta cuando Tú te cueras como otra en frente de mi Si te cueras como otra en frente de mi Si te cueras como otra en frente de mi Bueno, los hombres siempre son más jóvenes Ya, dejemos de pasar a eso Cacho con cacho verde Dice Si es lo que provoca Si es lo que provoca A ver, Mayito, hay platito No Dice que Nino no compra conciente Ya Aún no ha trepidado, así que déjenme hablar ¿Te gustaría este vídeo? Yo te lo doy Pero, si aciertas con lo que vos conozco Afuera tengo Una funda de regalos ¿Y algo? Y todas tienen algo adentro Esto es que tú tienes que adivinar Si adivinas que es Cada cosa que yo te... En cada funda de regalos hay dos cosas Tú tienes que adivinar Si aciertas las tres Te llevas el premio Pero si no, no Tapa el regalos No Vente el regalos Hay uno, juega Te dice Ya está bien, vamos Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí Tápale bien Amor, no hace nada malo No, no es ninguna broma Así que bueno Así que bueno Espero que no adivines Porque yo no voy a perder Son 100 dólares A ver ¡Uy! 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 Este es un bonito A ver Mete la mano ¡Son cosas que... Comestibles! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te pasa? Tranquilo que no muerde ¿Qué te pasa? No hay nada malo ¡Ay! ¡Ay! ponlo en el piso que se agachó la coja es rata son 100 horas que te van a ayudar ¿qué es? aquí hay algo rico que esto yo lo que hace, yo menos que no comería a ver ya, 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 mete la mano ¿qué es? toca, toca, toca coja, coja uy, no, no ¿qué? 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 no, no, no ¿qué será? no, no, no no, no 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 oye, pero si no es nada malo no si es algo de comer, si es algo de comer no, no quiero, ya ya, ya ha perdido eso, ha perdido eso mira, tenés la oportunidad, tenés la primera la segunda es más relajada que es algo delicioso que esto yo me lo quiero comer, vamos tranquilo, voy a comer mete la mano, mete la mano por favor verás que me lo como no ya, mete la mano está bien tranquilo que hay ahí vete la mano ya, o pon la mano extiende la mano que te ponemos ahí yo te la pongo para que sienta ay, si, está queriendo ver ya sacale, sacale ponle la mano ponle la mano a ver abre la mano abre la mano abre la mano si no hay nada malo si huele, si huele, si huele si huele, si huele, si huele si ves que es algo rico a ver, te voy a abrir la oportunidad de nuevo ponle la mano no ya ya no, 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 no no, no, no no, no, no no verás que ya el otro ya ponle la mano ponle la mano no mete la mano mira, faltan dos más mete la mano que el otro no es la última oportunidad que tienes verás es la última oportunidad que tienes vamos mete la mano ya 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 mete la mano ya no ya ya no tiene que sentir mete la mano y toca son dulces ya son dulces no 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 mete la mano sin miedo por ciento dores ya se la metan fin ni toca nada casi no hay nada malo fin ni toca nada no es que mi corazón que te pasa no 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 es que la mano pero acá toca pues no es que es que es que no hay nada malo toca 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 No, amor, no, no, no. ¿Quieres saber qué? Es que no sabe. Toca, pero pon la mano. No, no, en serio. No, 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 no. Ya es bien. A ver, a ver la mano. No, amor, en serio. No, amor. Estoy bien, vale. Ya, ya, ya es un dulce. Es un dulce. Ya es un dulce. Mira, 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 toca, mira que es un dulce. Es un dulce. Es un dulce. Es un dulce. Ahí, dale. Si es un dulce. Ya lo voy a decir, amigo. Mira, a ver. No hay nada malo. Uy, no. No hay nada malo. No hay nada malo, amigo. ¿Qué malo no hay nada? No hay por tu pie. Por eso, por eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, amor, entonces. ¿Dónde está? ¿Ahora qué hago con el $100? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?